Música Les vamos a hablar sobre el cerdo vietnamita Mejor conocido como los cerdos enanos o mini pigs pero en realidad es un cerdo vietnamita Una de las características muy importantes de los cerdos que son sumamente simpáticos, limpios, curiosos Son sumamente inteligentes y son muy fáciles de educar Son sumamente curiosos pero son muy exploradores ¿Qué significa? Que pues lo podemos tener dentro de la casa va a ser del baño en una sola parte tenemos que tener paciencia para educarlo por supuesto Entonces si no los educamos son muy tercos, son muy destructivos Es una mascota que se difiere a un cerdo de engorda ¿Por qué? Porque es una mascota de compañía El principal consejo que les voy a dar es que tengan el tiempo suficiente para sacar a pasearlo y la paciencia suficiente para educarlo Tiempo, ¿por qué? Porque es un cerdo que va a estar en un departamento o va a estar en un patio de una casa y si ustedes no conviven con él va a buscar en qué entretenerse Son sumamente sociables Aceptan traer correa y pechera Aceptan traer ropa Eso va a depender desde el principio que lo estemos educando Típico, todo mundo tiene un cerdo vietnamita y lo quiere ver sumamente gordo que arrastre la panza, que no se pueda levantar y que es muy perezoso y que no hace ejercicio y es todo lo contrario O sea, los cerdos vietnamitas son muy atléticos les gusta hacer mucho ejercicio, les gusta nadar La alimentación de los cerdos vietnamitas como tenemos que controlar mucho su aumento de peso es a base de cereales y frutas y verduras exclusivamente y le tenemos que dar alimentos altos en fibra y algo que es bien importante no olvidar como es un animal de climas templados a semi-tropicales él siempre tiene que tener abundante agua para tomar no para bañarse Ellos tienen pezuñas, ellos tienen, son ungulados son dos deditos con los cuales pisan si no las desgastan, no hacen ejercicios, le van creciendo por la queratina natural del crecimiento de sus uñas o sus protectores de sus dedos y le van a producir malformaciones requieren darles una medicina preventiva que son baños con champú de clorexidina pudiéramos decir, o un champú neutro exclusivamente para mascotas se tienen que hacer desparasitaciones periódicas tanto internas como externas y se tienen que hacer aplicaciones de hierro al momento de nacer con un complejo vitamínico tienen que venir mínimo cada tres meses a su servicio de desparasitación y vitaminas y nosotros valoramos si requiere el limado de colmillos si no, lo mandamos a los próximos, a los otros tres meses y pues estamos a la orden soy el Dr. Jesús Pedro Figueroa nos pueden encontrar en FICV Veterinaria Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!